Mucha fuerza, mucho entusiasmo. Estoy muy contento por un equipo que estoy armando, tanto técnico como de personas vecinas de la localidad, que estamos muy convencidos de llevar adelante y volver a crecer en Carmen, como lo hicimos anteriormente en el 2003 cuando comenzamos nuestra gestión. ¿Cuáles son las principales propuestas que barajan? ¿Cuáles son los principales problemas a abordar en la localidad? Nuestro, digamos, como eje principal y planificando en esta nueva etapa a dos años nuestro plan de gobierno, es una obra muy necesaria para la localidad y que viene postergada varios años, que son las cloacas, y que se incentifica esta necesidad con el transcurso del mal tiempo que estuvo nuestra región, con la suda de las nápas, las intensas lluvias. La localidad sufrió mucho, los vecinos sobre todo del casco urbano, principalmente, también el rural obviamente, pero principalmente del casco urbano, los pozos ciegos, fue un padecimiento muy importante. Así que va a ser una obra que va a ser el caballo de presentación y de batalla que vamos a presentar para nuestras propuestas electorales. Y que la gente de Carmen, conociéndome, que si es algo que lo propongo y me expongo, lo voy a llevar adelante, por la credibilidad que tenemos, por la responsabilidad que tenemos, y que estamos convencidos que lo vamos a llevar adelante. Gracias.